Hola, 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 de las compatriotas, gracias por estar aquí, tíos, tíos, a todos, a todos y cada uno de ustedes gracias por estar aquí con mi mamá, es un día muy especial para nosotros y pues creo que pues le demuestra mucho su cariño, lo que ustedes tienen hacia ella, muchísimas gracias, de parte de nuestra familia pues también estamos muy agradecidos porque todos los que estamos aquí ahorita pues son una mayoría que siempre han estado apoyando a mi familia, entonces pues muchas gracias y pues ahorita vamos a cantarle unas mañanitas a mi mamá, vamos a partir el pastel, y de ahí ahorita se viene la pega. Saludos, entonces vamos a, pues todos vamos a cantarle las mañanitas a mi santa madre, y a ver que se escuchen un aplauso primero por mi mamá, eso, sabe méstima. Saludos, entonces vamos a cantarle las mañanitas a mi mamá, eso, sabe méstima. Saludos, entonces vamos a cantarle las mañanitas a mi mamá, eso, sabe méstima. Saludos, entonces vamos a cantarle las mañanitas a mi mamá, eso, sabe insane. Y a pie que va entre trabajo, no solo 같은데, no solo es la iglesia maldita, no solo es la iglesia, no solo será inclinada. Quiero escuchar un aplauso para mí. 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 Quiero escuchar un aplauso para mí.